Si uno lo pone a ver, son aquellas cuestiones que son verdaderas políticas de Estado y que van a tener un impacto no sólo en esta generación, sino en el futuro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con recuperar un espacio que hoy tiene un bajo nivel de utilización. Tiene que ver con la construcción de un polo que implica refacción de edificios, implica trabajo de ingenieros, arquitectos, trabajadores de la construcción, técnicos, pero también tiene que ver con lo más importante de un país que es generar su propia cultura. Y esto la Presidenta lo puso muy clarito ahí arriba de la mesa, que la posibilidad de tener nuestros artistas, la posibilidad de tener nuestros guionistas, nuestros técnicos, significa que la cultura argentina tiene una forma de representarte y una forma de que nos miremos a nosotros mismos. Y hace muchos años que se viene trabajando en esto de lograr que se declare al cine industria, al audiovisual industria, al modo del software, porque las empresas de producción son empresas de servicios, entonces nunca pudieron acceder a los planes de promoción industrial que hoy hay muchos para las pymes y para las empresas industriales. Entonces, esto del cine industria es extraordinario, el decreto que declara que el cine y el audiovisual es industria. Y el otro tema es lo del polo, lo del polo es maravilloso, Argentina lo necesitaba, el sector lo necesitaba y esto es para nosotros y para el mundo realmente una iniciativa increíble y bueno, como siempre la Presidenta de la Nación nos sorprende y hace realidad todos nuestros deseos. Muy emocionante, muy emocionante, sobre todo estamos cumpliendo el plan Procrear, que este año vamos a terminar con 100.000 viviendas, lanzándolo y construyéndola hacia el año que viene. Es muy emotivo ver las familias recibiendo su certificado y bueno, el desarrollo de la industria cultural a partir de la sanción de la nueva ley de medio y todo el desafío que significa poder hacer de esto una actividad industrial. Ha mostrado un crecimiento enorme, producción nacional, que como dijo Cristina, no solamente es trabajo, sino que transmite valores, profundamente. Nunca pensé que un Estado, más allá de todos los temas que tiene que ocuparse en términos sociales, en términos de inclusión social, que se preocupe por una industria y que se preocupe por la creatividad de los argentinos que es un gran potencial para exportar, me parece auspiciante. Yo me emocioné mucho, cuando vi eso dije, ah, qué bueno. Yo dejé con Bernarda Llorente, dejamos 10 años de dirigir Telefe, la televisión hiper comercial, hiper competitiva, porque quizás inconscientemente en el fondo pensamos que un gobierno representando al Estado como este podía de alguna manera pensar algo así, como una chinechita. Y la verdad fue como una profecía autocumplida, ¿no? En el sentido de que siempre imaginamos que el potencial que tiene la Argentina es increíble. Me parece una gran apuesta para que los que hacemos, los empresarios de medio, los que producimos, los que creamos, pensemos a largo plazo. Eso es una gran apuesta para todos los argentinos, y una gran responsabilidad para pensar a largo plazo, y no que los que tienen el poder económico piensen como hombres de negocio, sino como empresarios con la bandera argentina acá, porque hay mucho talento para exportar. Para mí que trabajo en esta industria ya hace unos cuantos años, y que fue una industria muy grande en un momento, como la cinematográfica, y que en un momento posterior, debido a las sucesivas crisis y las distintas políticas, que de alguna manera no solamente debilitaron ese área, sino también muchas más del resto de la sociedad, un anuncio como estos es muy esperanzador, porque visualiza y concentraría también la actividad en un espacio donde no solamente se vería una proyección en lo que es lo laboral específicamente, sino como lo que le decía ella, una cuestión, un punto turístico y atractivo, un punto turístico muy fuerte para lo que es Buenos Aires hoy que está en franco crecimiento. Los actores estamos trabajando mucho más, empezamos a trabajar mucho más luego de los fomentos, luego de lo que fue la ley de medios, de la instauración de la ley de medios, lo que es los fomentos a través del Ministerio de Planificación, primero por el Inca, sí, definitivamente los actores y los técnicos trabajamos mucho más. Después nos encontramos con las estadísticas frías, y ahí con las estadísticas me remito a quien me la cuenta. Y sí, lo que creemos es que deberíamos seguir creciendo, o sea que esto no debería ser un verano, debería ser algo que siguió sucediendo. El cine, por ejemplo, mueve una cantidad de gente impresionante, y la televisión también. Ojalá que las cosas cuando tienen que caminar, caminan, es decir, cuando esto empieza a producir o cine o series o miniseries, la cosa va a caminar sola. Hoy día hay muchos mercados en el mundo para vender televisión argentina o cine argentino, pero que vamos medio como decolados a esos mercados. Y nosotros a veces ni lo sabemos, pero hay miles de tiras y miles de ficciones que se venden por el mundo, pero tranquilamente. Así que me parece muy, muy interesante. Gracias.